Siempre recuerda el casco usar Para la bicicleta montar Siempre alerta el casco ajusta Para la bicicleta montar Vamos a dar una vuelta En mi bicicleta Porque es lo que me gusta Una nueva aventura Estaremos seguros Y bien preparados Las reglas debemos seguir Y el día será feliz Siempre recuerda rodilleras usar Para la bicicleta montar Siempre alerta rodilleras Puestas para la bicicleta montar Vamos a dar una vuelta En mi bicicleta Porque es lo que me gusta Porque es lo que me gusta Una nueva aventura Estaremos seguros Y bien preparados Y bien preparados Las reglas debemos seguir Y el día será feliz Puestas para la bicicleta montar Siempre alerta, los guantes ajusta Para la bicicleta montar Vamos a dar una vuelta En mi bicicleta Porque es lo que me gusta Una nueva aventura Estaremos seguros y bien preparados Las reglas debemos seguir Y el día será feliz Regalos, regalos, regalos Mis grandiosos regalos Regalos, regalos, regalos Aquí hay tantos, ¡sí! Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Solo ábrelos y sabrás Es cuadrado el regalo Es cuadrado el regalo Me pregunto qué tendrán Hay que abrirlo y ver Hay un libro adentro Un libro cuadrado Puedo verlo Es mi regalo Regalos, regalos, regalos Mis grandiosos regalos Regalos, regalos, regalos Aquí hay tantos, ¡sí! Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Solo ábrelos y sabrás Es redondo el regalo Es redondo el regalo Me pregunto qué tendrán Hay que abrirlo y ver Hay una pelota adentro Una pelota redonda Puedo verla Es mi regalo Regalos, regalos, regalos Mis grandiosos regalos Regalos, regalos, regalos Aquí hay tantos, ¡sí! Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Solo ábrelos y sabrás Estrangular el regalo Estrangular el regalo Me pregunto qué tendrán Hay que abrirlo y ver Hay un juguete adentro Un juguete triangular Puedo verlo Es mi regalo ¡Vamos! 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 Es divertido tenerte amigo Recuérdalo, estoy contigo Para jugar, jugar, jugar Mi amigo y yo Todo el día a día Mi amigo y yo Amigo, amigo, mi mejor amigo Estás aquí, estás conmigo Amigo, amigo, mi mejor amigo Estás aquí, estás conmigo Mi, mi, mejor, mejor Amigo Mi, mi, mejor, mejor Amigo Es divertido tenerte amigo Recuérdalo, estoy contigo Para saltar, saltar, saltar Mi amigo y yo Listos ya, ya, ya Mi amigo y yo Amigo, amigo, mi mejor amigo Estás aquí, estás conmigo Amigo, amigo, mi mejor amigo Estás aquí, estás conmigo Mi, mi, mejor, mejor Amigo Mi, mi, mejor, mejor Amigo Amigo Es divertido tenerte amigo Guau Recuérdalo, recuérdalo Recuérdalo, estoy contigo Para andar en bicicleta Mi amigo y yo Para una caminata Mi amigo y yo Amigo, amigo, mi mejor amigo Estás aquí, estás conmigo Amigo, amigo, mi mejor amigo Estás aquí, estás conmigo Mi, mi, mejor, mejor Amigo Mi, mi, mejor, mejor Mi, mi, mejor, mejor Amigo Amigo Ni nao, ni nao, ni nao Es una patrulla, una patrulla Ni nao, ni nao, ni nao ¡Criminales, quietos! ¿Dónde están? La policía debe llamar Cuando un problema hay Ellos son la solución Mi niño recuérdalo Ni nao, ni nao, ni nao Mira, ya llegamos Ni nao, ni nao, ni nao Es fácil llamarnos Ni nao, ni nao, ni nao Rescatar nuestra labor Ni nao, ni nao, ni nao Mi niño recuérdalo Ni nao, ni nao, ni nao Un camión bombero Camión bombero Ni nao, ni nao, ni nao Fuego, quédate ¿Dónde estás? Niños, no se preocupen Solo aléjense del fuego Pronto llegarán los bomberos Y a todos nos ayudarán Ni nao, ni nao, ni nao Mira, ya llegamos Ni nao, ni nao, ni nao Es fácil llamarnos Ni nao, ni nao, ni nao Rescatar nuestra labor Ni nao, ni nao, ni nao Mi niño recuérdalo Ni nao, ni nao, ni nao Ni nao, ni nao, ni nao Es una ambulancia Una ambulancia Ni nao, ni nao, ni nao ¿Dónde estás? Te buscará Escuché a alguien gritando Sé que necesita ayuda La ambulancia está llegando Ellos rápido lo curarán Ni nao, ni nao, ni nao Mira, ya llegamos Ni nao, ni nao, ni nao Es fácil llamarnos Ni nao, ni nao, ni nao Rescatar nuestra labor Ni nao, ni nao, ni nao Mi niño recuérdalo Ni nao, ni nao Gracias por ver el video.